El día 8 de julio de 2019, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en Avenida Hidalgo, finca marcada con el número 222, zona centro de esta ciudad, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación pública local PLEX 62-091-2019 para la adquisición de material de ferretería, pintura, iluminación y herramientas, se hace constar la presencia de las siguientes personas, Norberto Vidao Ricoronado, en representación del órgano interno de control y del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Congreso, Mario López Santiago, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, y en un momento se incorpora Miguel Ángel Salas Herrera, en representación del área requerente. También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados, Luis Ángel Bernal Polo, quien acude como persona física y representaciones industriales dinámicas SADCB, representado en este acto por Marlén Amairani Dávila Nuño. Acto seguido se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas y extrayéndolas se hace constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Luis Ángel Bernal y representaciones industriales. Gracias. 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 La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo noveno de las bases del procedimiento de adquisición mencionada anteriormente, en los artículos 115, fracciones segunda y tercera, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y su municipio. Consecuente con el desarrollo de este acto, los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de las personas que representan los artículos antes indicados, sus derechos constitucionales humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como al efecto fueron enunciados el 115 y el 134, lo que corroboran con su firma. Siendo las 11 horas con 32 minutos del día 8 de julio de 2019, se cierra la presente acta firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias. 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 Gracias.